hola hola mis bellas moñólogas inspiradoras de todo el mundo mundial reciban un enorme saludos y abrazos de su amiga ceci de ceci moñitos muchas gracias por una vez más darle play a mi vídeo que ya sabes que como siempre es tu vídeo y el día de hoy vamos a elaborar el moño nobleza en 4 centímetros la verdad que está súper súper lindo chicas a mis moñólogas inspiradoras de nuestra página de facebook moñólogas creando lazos con amor vais a si les ha encantado este modelito en las tres medidas que ya lo realizamos pero por acá en el canal te voy a estar dejando el tutorial para que puedas elaborar este precioso modelito en 4 centímetros que está de tamaño perfecto para lo que es pares chicas así que si gustaría aprender a realizar este hermoso modelito en 4 centímetros te invito a que veas todo el vídeo y para elaborar este precioso modelito vamos a estar utilizando cintas de medida de 4 centímetros o 3.8 centímetros también te sirve vamos a estar ocupando una pinza de 5 centímetros de largo un pedacito de vinil para poner en el centro de nuestro muñito una cinta de 1 centímetro de ancho por únicamente 12 centímetros de largo voy a estar ocupando dos piezas de listón estampado estos listones los puedes encontrar con mi bella proveedora cintia de listones y más de cintia r la verdad que tiene preciosos listones y materiales para tus bellos moños que ahí puedes encontrar en su página de facebook voy a estar ocupando dos piezas de listón vamos a estar usando este estampado de marino de 4 centímetros o 3.8 y este mide 7.5 centímetros o 3 pulgadas van a ser dos piezas en total para el estampado para cada moño y vamos a estar ocupando dos piezas más de 4 centímetros o 3.8 por únicamente 9 centímetros de largo van a ser dos piezas en total recuerda que tú puedes usar los los materiales a tu preferencia o el combinado a tu preferencia los listones que tú más desees vamos a ocupar dos piezas de listón de 4 centímetros o 3.8 por únicamente 14.5 centímetros 14.5 van a ser dos piezas y para nuestro moñito base chicas vamos a usar un estampado y un sólido y este mide únicamente 3.8 o 4 centímetros por 18.5 centímetros casi los 19 chicas le falta un poquitito para los 19 pero no importa está muy muy bien ahí ahí están son dos piezas y voy a estar ocupando esta colita de vinil que yo la saqué de un moldecito y esta mide únicamente 9 centímetros de largo por únicamente 5.5 centímetros de ancho esta colita ya la tengo previamente lista voy a estar ocupando este hermoso cangrejito playero para que combine con mi estampado de milistón que miren que ahí está y así que vamos a empezar a realizar nuestro precioso moñito este moñito chicas la verdad que está muy sencillo y muy fácil de hacer me encanta muchísimo el moño nobleza está muy lindo sencillo y la verdad chicas rápido de hacer vamos a doblar a la mitad primero voy a marcar con mi encendedor y vamos a apretar con nuestros deditos de esta forma es importante sellar las orillas de mi listón yo casi siempre ya las tengo previamente selladas pero si tú no las tienes selladitas debes de hacerlo para evitar que se deshile tu listón vamos a tomar nuestros listones y ahora lo que voy a estar haciendo chicas es únicamente apretar con mis dedos y pasar un poquito de calor con mi encendedor ya que tenemos nuestros listones de esta forma vamos a colocar silicón frío en la parte de las orillas de mi listón que sería aquí y ahí voy a estar pegando mis listoncitos chicas de esta forma nada más encima más o menos medio centímetro entre los listones y este moñito es el que yo utilizo para este pero si a ti te gustaría utilizar otro tipo de moñito lo puedes hacer acá vamos a estarlo pegando justamente ahí de esta forma y ya que lo tenemos listo chicas que ya tenemos los dos círculos ahora sí vamos a pasar costura por nuestro moñito yo lo que hago chicas es que tomo mis listones de esta forma y encima justamente a la mitad de donde ya tenemos nuestro pegado así justamente vamos a colocarlo a la mitad y voy a estar pasando 4 puntadas por cada parte de nuestro listón vamos a dar la puntada número 1 2 ahora voy con la puntada número 3 y sucesivamente voy a dar la puntada número 4 que sería la última puntada en esta pieza de listón ahí lo tenemos ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este vamos a dar la puntada número 1 2 ahí están tres y cuatro puntadas recuerda que no debe de cortar tu hilo nada más lo vas a hacer sucesivamente ahí lo tenemos y ahora lo que vamos a estar haciendo chicas es que con nuestro dedo formamos lo que vienen siendo los plieguecitos en nuestro listón y ahora sí vamos a apretar vamos a tomar nuestro listón muy bien tienen que sujetarlo muy bien y ahora sí vamos a estarle dando vueltecita vamos a dar unas dos o tres vueltecitas por todo nuestro listón y en la parte de atrás vamos a amarrar de esta forma chicas ahí justamente así como lo están viendo vamos a pasar a amarrar nuestro monito y aquí le vamos a dar le vamos a cortar y sellar listo ya lo tenemos chicas ahora sí vamos a empezar a acomodar nuestro monito y lo vamos a acomodar de esta forma así como lo estás viendo en la parte de acá voy a colocar lo que viene siendo una gotita de silicón y esto lo hacemos únicamente para que nuestro listón citón no se abra mucho y no quede muy abiertito de las orillas acá le voy a estar colocando también un poquitito de silicón caliente y ya tenemos listo lo que viene siendo nuestro monito base chicas la verdad que queda muy lindo así que vamos a continuar con nuestro moño principal y para elaborar nuestro monito principal chicas vamos a tomar nuestras piezas de listón que tenemos por acá y lo que vamos a hacer es únicamente marcar a la mitad de nuestro listón yo estoy usando este que tiene glitter en la orilla recuerda que si te gusta mi contenido que comparto contigo puedes buscarme en facebook como monólogas creando lazos con amor by ceci y en tiktok me encuentras como ceci01192020 si te gustaría comprar alguno de mis accesorios que elaboró para niñas puedes buscarme en mi facebook de venta me encuentras como sophie bows y pues chicas las invito a que si aún no se suscriben a mi canal a que se suscriban y activan esa hermosa campanita para que les notifique cada que haya un videito nuevo ya tenemos nuestras marcas de esta forma a la mitad ahora vamos a marcar nuestros listones pero lo que voy a hacer chicas es marcar esta parte de acá de mi listón que vendría siendo como lo ancho de mi listón y esto lo voy a hacer con las cuatro piezas que tengo por acá ahí está vamos a colocarlo de esta forma listo lo apretamos y vamos a hacer lo mismo con este vamos a apretar este recuerden que este es como un centímetro más grande que el otro que el estampadito y este es el que va a ir abajo de ese listo ya que lo tenemos así chicas ahora sí vamos a pasar a acomodar nuestro listón voy a colocar en la parte de acá mi listón color lavanda o lila ahí voy a colocar justamente acá una pincita para sostenerlo y que no se me mueva y ahora chicas lo que voy a hacer es únicamente colocar un alfiler aquí en esta parte ahora este lo voy a abrazar acá chicas de esta forma ahí y miren ya lo tenemos listo ahora lo que voy a hacer es colocar mi listón de esta forma miren mi listón va a quedar así pero primero vamos a colocar esta piecita acá es igual al moño noble es en 7.5 nada más lo que cambian son las medidas del listón ahí está y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo acá chicas vamos a colocar nuestro color lila mitad con mitad este moño está súper súper fácil y queda muy hermoso chicas muy hermoso de esta forma así y voy a pasar hacia la parte de atrás de mi de mi listón abrazando el color azul y vamos a colocar ahí nuestra pincita ahora voy a poner en la parte de acá un alfiler que es justamente a la mitad para sostenerlo de esta forma y vamos a colocar nuestra pieza de listón estampadito lo vamos a poner justamente acá chicas y ahí lo tenemos listo ya que tenemos nuestras piezas de esta forma ahora lo que vamos a estar haciendo es bajar esta pieza hacia abajo yo coloco justamente por donde pienso que va a caer nuestro nuestra esquina nuestro listón yo coloco una gotita de silicón frío y vamos a doblar hacia abajo de esta forma justamente ahí aquí voy a estar pasando un poquito de calor de esta forma chicas y esto lo vamos a hacer con las dos lados de nuestro listón acá también vamos a estar doblando hacia abajo y vamos a estar marcando nuestra orillita de acá para que se nos formen bien bonito todos los holancitos ahí está ahí lo tenemos chicas listo y vamos a hacer lo mismo con la otra pieza cita de listón vamos a estarle colocando ahí un poquito de silicón frío bajamos hacia abajo de esta forma y aquí también bajamos hacia abajo recuerda que tienes que tratar la manera de que esta esquina quede bien cerradita y ahí está chicas vamos a estar elaborando este moñito también en 5 centímetros trataré de dejarle las tres medidas chicas para que puedan tener ya listo sus tres medidas y puedan elaborarlo en la medida de tu preferencia con los materiales de tu preferencia puedes utilizar listones sólidos estampaditos puedes usar lentejuela listón popotillo gross grant o barrotado ahí está chicas bueno ya que tenemos estas piezas así ahora lo que vamos a estar haciendo es bajar esta pieza hacia abajo pero desde donde va a partir justamente desde la orilla de acá hacia abajo ahí lo tenemos justamente acá y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo hasta donde llega nuestro listón vamos a bajar hacia abajo y aquí lo vamos a sostener ahora esta pieza la pasamos así encima y miren así sencillo rápido práctico y fácil de recrear ya tenemos nuestra primera parte de nuestro listón citó ahora vamos a hacer lo mismo con este doblamos hacia acá solamente colocas tu dedo ahí para sostenerlo y listo ahora vas a doblar la otra pieza cita hacia abajo de esta forma lo colocamos ahí y llevamos este hacia acá miren qué cosa más bella y lo puedes hacer con muy poco estampado si tú no tienes mucho puedes usar muy poquito y ahí lo tenemos chicas ya tenemos listas nuestras dos piezas ahora vamos a pasar a costurar nuestra pieza de listón y ahora sí chicas vamos a pasar a costurar nuestra pieza de listón y voy a estar dando la puntada número 1 justamente acá la puntada número 2 iría justamente a la mitad de nuestro listón azul acá y ahora vamos a pasar a la puntada número 3 voy a estar dando un total de 10 puntadas 3 4 vamos a dar la punta número 5 ahí chicas 5 6 7 8 9 y puntada número 10 10 puntadas chicas y quitamos nuestro alfiler ahora sí vamos a jalar cuidadosamente nuestro hilo y ahí se nos estarían formando cinco plieguecitos tres en la parte que viene siendo el estampado y un pliegue en la parte del color sólido aquí vamos a estar acomodando nuestro hilito y aquí voy a dar mi remache yo le voy a dar unas dos o tres pasaditas a mi listón claro si tú no lo haces puedes omitir este pasito esto ya es opcional yo lo hago porque me gusta asegurar mucho mi trabajo pero si tú no lo quieres hacer puedes omitir este paso ahí está de esta forma aquí voy a cortar y voy a sellar listo chicas ya lo tenemos ahora que es lo que vamos a estar haciendo únicamente acomodar muy muy bien nuestra pieza de listón de esta forma así justamente y vamos a costurar nuestra próxima pieza a 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 piecitas y ahora sí vamos a pasar a pegarlas miren qué bonito está quedando nuestro moñito está quedando súper lindo vamos a colocarle silicón caliente extra fuerte y acá lo vamos a sostener un momentito ahí miren qué cosa más bonita los piecitos están súper lindos bien elaboraditos y bastante parejitos ahora sí chicas nada más vamos a pegar y vamos a encimar nuestro moñito sobre nuestro monito base y sobre nuestra colita de vinil ahí está en la parte de atrás le vamos a dar vuelta y voy a estar colocando mi colita de vinil pero la voy a cortar chicas porque me queda un poco chiquitica vamos a cortarla y la voy a pegar aquí en ambos lados una pieza para cada lado siempre y cuando sobresalga un poquitico y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo y no pasa nada chicas esta colita no se va a caer de tu moñito ahí la tenemos simplemente vamos a abrir un poquitito más y ahí está chicas justamente ahí y ya va a quedar muy muy linda de esta forma y ahora sí chicas vamos a encimar sobre nuestro moñito base nuestro moñito principal voy a colocar silicón caliente en la parte de atrás y ahora sí lo vamos a colocar acá chicas miren qué cosa más bonita hay me encanta me encanta queda súper súper divino ahí está y ahora chicas vamos a colocar en la parte de atrás tu listón citó de un centímetro para amarrar lo que viene siendo nuestra pinza vamos a ponerlo justamente ahí vamos a colocarle silicón caliente al clic o broche citó y lo vamos a poner aquí chicas vamos a esperar por un ratito hasta que se quedó esté bien pegadito y ahora sí chicas vamos a darle de dos a tres vueltecitas por enfrente de nuestro moñito y aquí voy a colocar una gotita de silicón caliente para pegar mi pinza sostenemos un poquitito y vamos a dar la próxima vueltecita yo no le hago tantas vueltas simplemente lo paso una vez por la pinza y dos veces por enfrente ahí está en la parte de acá ya nada más vamos a recortar sellar y pegar recortamos antes de llegar a la parte también de esta forma para que mi pinza no quede muy gruesa de listón y no se caiga del moño de la nena ahí está chicas aquí vamos a quitar excedentes de silicón para que entreguemos un trabajo súper súper limpio y miren qué cosa más bonita miren nuestro moñito que preciosura de moño chicas ahí está ahora sí vamos a pegar lo que viene siendo nuestra pastita o nuestra clícita en la parte de atrás como está bastante delgadita no está gruesa cita nada más le voy a dar un poquito de rayarle acá chicas para que pueda pegar muy bien voy a colocar un poquito de es seis mil en la parte de nuestra clay esta es que para pasta chicas durita no es pasta flexible y ahora voy a colocar un poquitito de silicón caliente ahí y lo podemos pegar pero no sin antes colocarle nuestra pieza cita de vinil perdón se me estaba olvidando ahí lo tenemos chicas aquí y ahora vamos a colocar el cangrejito playero acá están miren qué cosa más bonita ahí está chicas miren qué cosa más hermosísima y en la parte de acá hay que recortar el pedacito que sobra de nuestro vinil porque sobra un pedacito chiquito cortamos y sellamos ahora sí pegamos muy bien y ahí está vamos a sujetar un poquitito nuestro cangrejo hasta que pegue muy bien voy a colocar unos cristalitos y regreso para mostrarte el resultado final y este es el resultado final chicas de nuestro precioso tutorial espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí que lo realicen y que me dejen por ahí su bello like su bello comentario muchas muchas gracias y recuerda que si aún no estás suscrita a mi canal qué esperas para suscribirte y darle clic a esa bella campanita que es la que te va a estar notificando cada que haya un videíto nuevo recuerda que trabajando con paciencia y amor tus muñitos quedan mucho mucho mejor las acompañó ceci de ceci muñitos muchas muchas gracias por tu enorme apoyo que dios te bendiga y que bendiga todo lo que tus manos recreen que tengas muchísimos éxitos en tus ventas nos vemos chicas bye y